y en el vídeo de hoy quiero hablar acerca del evento que fue el pasado domingo en estados unidos con la empresa olelin restring y la empresa de león new japan por restring el evento ya lo sabemos la puerta prohibida que resultó ser prohibida para algunos pero no creo no es acerca de eso de lo que voy a hablar del tema es acerca de el evento que fue el evento de esas dos empresas y el futuro que podría tener así es que podría tener está este evento ya que podría convertirse no nada más en un evento sino en una alianza permanente la verdad yo vi el evento yo lo empecé a ver de la lucha de jerrico este y la verdad aunque no la vi toda la lucha la lucha estuvo interesante en sammy guevara y monoro suzuki mi japonés es igual de malo que el inglés así es que hay perdónenme este contra eddie kingston guevara y utah y shota un mino la verdad a mí el evento me gustó mucho he de decir que soy fanático o seguidor de la lucha libre japonesa aunque bueno sabemos que a veces la lucha libre japonesa no se puede ver mucho en redes sociales pero lo que sí quiero comentar es que fue un evento bien recibido y visto no nada más por las personas que les gusta el restream sino las personas que también ve la lucha libre mexicana y acerca de las luchas pues las que más me gustó fue la de satsabre jr la sorpresa de cesaro o ahora claudio la lucha del volley club contra lo que fue la lucha de dudes aptitudes la verdad a mí sí me gustó estuvo buena esa lucha la lucha también que estuvo muy buena que me gustó bastante fue la de will osprey contra orange cassidy esa lucha estuvo súper increíble la verdad will osprey un luchadorazo para mí no tienen que opinar igual que los demás y la lucha de el campeonato o semifinal donde estuvo o cada a don con page y ya igual no estuvo tan interesante estuvo buena estuvo atractiva sí pero le faltó algo creo que el final no estuvo tan interesante como yo lo yo lo esperaba y la lucha de john mosley contra hiroshi tanahashi a algunos les gustó a mí sí me gustó sí me agradó la verdad el evento estuvo increíble increíble estuvo increíble yo creo que fue una buena lucha por mencionar algunas luchas también la lucha femenil de thunder rosa y tony storm la verdad también estuvo muy 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 interesante a lo que quiero llegar hablando de este tema de ese evento es que el futuro que podría tener este tipo de evento que se hizo ayer todos sabemos que new japan tiene años siendo un aliado del consejo mundial de lucha libre y lo que quiero comentar es que tal vez no daniel ya vas a empezar a tirar el consejo no voy a tirarle es lo que se puede ver a futuro este tipo de eventos en el consejo mundial de lucha libre no se ve este tipo de eventos lo veíamos cada cierto tiempo cuando estaba roh y lo que era new japan este si más no estoy era el supercar si estoy mal me corrigen a lo que voy es la el momento de que ole link resting y tony can compran roh rápido aprovechan es es salir ese evento esos eventos que hacía new japan con roh y pues vimos más o menos un evento parecido llamado pues la puerta prohibida este evento se puede se puede convertir en una gran tradición o en algo que se puede ver año tras año y que y que ve aparte de la alianza que tiene ole link resting con triple a eso puede voltear a que la empresa de león empiece a ver esa alianza que tiene que tiene entre triple a y ole link resting que puede sacarle más provecho que lo del consejo mundial utiliza a la empresa de león a new japan he leído en comentarios de que consejo mundial de lucha libre no necesita alianzas que el consejo mundial siempre va a estar a este siempre va a existir claro el consejo mundial siempre va a existir pero siempre es bueno e interesante y atractivo ver luchadores en tu país con eventos como estos de que te traigas no nada más un luchador de japón tres luchadores de japón cuatro luchadores de japón no que te llegue que te que tu que la alianza que tú tienes con la empresa japonesa traer los demás luchadores que se pueda y hacer un evento como este ese es una alianza que eso es aprovechar las alianzas y es algo que ole link resting aprovechó y estoy seguro que triple a ya se está relamiendo los bigotes para poder hacer algo parecido y no es que sea favoritismo de trip hacia triple a sino que es la empresa que ha demostrado que las alianzas no las desaprovecha que las alianzas no nada más las tiene para de vez en cuando la mayoría de los campeonatos sino es que todos los campeonatos están con luchadores que están en otras empresas el único campeonato que creo que tiene un luchador de triple a es el mega campeonato en manos del hijo del vikingo esto es algo que puede aprovechar triple a para poder empezar a hacer algo como esto imagínense una 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 función de lucha libre de tipo puerta prohibida entre triple a ole link restring y new yapan por restring podría traer ese mundial de lucha libre que se hizo hace algunos años atrás eso es lo que se podría hacer con este tipo de alianzas que si la alianza de ole link restring y new yapan es permanente no dudemos que triple a tarde que temprano va a alzar la mano y va a decir yo también quiero participar señores de new yapan y señor tony khan así es que esto es lo que podría pasar por eso quería sacar este vídeo de que estoy seguro que esto va a suceder en un tiempo en un tiempo y eso es y eso es aprovechar una alianza de verdad no nada más traer un luchador y dos luchadores de vez en cuando que luchen una arenita de acá y otra arenita calle y en arena méxico y ya estuvo eso es aprovechar una alianza el consejo mundial de lucha libre no no batalla por dinero como otras empresas esto es lo que se debió haber hecho hace muchos años bueno así que te parece que te pareció el evento de la puerta prohibida que lucha te gustó que lucha no te gustó que te hubiera gustado ver te gustó el debut de cesaro o de claudio en ole link restring y con esta empresa de ole link restring y la lucha contra sad sabré júnior tú qué piensas tú qué piensas de esto crees que triple a podría futuro aprovechar esa alianza si es que se hace una alianza permanente entre ole link restring y new yapan déjame aquí abajo tu comentario en la caja de comentarios comparte el vídeo suscríbete si eres nuevo en el canal y antes de terminar el canal el vídeo te invito te invito a que si tienes una una pachanga una taquiza ocupas un brincolín para la fiesta de tus niños ocupas sillas ocupas carpas vayas con mis amigos de la barra el mejor servicio te lo recomiendo te habló tu amigo Dani Floy nos vemos en un próximo vídeo adiós y